¿Cómo podemos enganchar seguridad en todo este aspecto? Aparte del firewall que hemos visto antes, que ya hasta donde llega, hay una pieza de seguridad muy interesante en Google Cloud que es la que ya es un firewall avanzado. Este firewall avanzado lo que permite es que se pone el firewall a nivel de capa de aplicación. Es decir, el firewall es capaz de entender no solo que le está llegando una petición, sino qué tipo de petición, con qué cabeceras, pero no con qué cabeceras de nivel de red, sino con qué cabeceras de HTML y cosas así. Entonces, esta es la pieza que nos permite, activándola, evitar todo el tema de ataques de denegación de servicios, ataques de inyección de código. Un montón de ataques de los más habituales que nos podemos encontrar nos permite directamente poner una barrera a nuestras aplicaciones con ello. Es un servicio que es completamente autogestionado, esto no tenemos ni que pensar en qué máquina va a correr ni nada de esto, pero sí o sí, para que funcione, solo se puede integrar con un balanceador de carga. No podemos coger una máquina virtual y decir que por encima de esto ponemos el Club Armor. Te pide sí o sí que haya un balanceador de carga y el Club Armor se engancha al balanceador de carga. ¿Vale? No podemos. Entonces, tú podrías coger y meter un balanceador de carga en un grupo de... No, porque también tiene que ser además un balanceador de tipo HTTPS. ¿Vale? O sea, tiene que ser sí o sí a un grupo de instancias, aunque tú le digas que solamente va a haber una instancia en ese grupo de instancias. Eso sería el truco para decir, oye, solo quiero en una máquina que te pongas a funcionar. Bueno, pues limitas el grupo de instancias, pero tiene que ser así, ¿vale? Y te permite meter también una lista de IPs, una lista de IPs, ¿cómo se llama? Una whitelist y una blacklist, IPs que tú ya sabes que están reconocidas y sobre todo lo que puedes hacer es el tema de reglas, ¿vale? Esto ya es un mundo, ¿vale? Porque todo esto tú le vas a la documentación y tú puedes hacerte un montón de reglas con un montón de condiciones que una encadena a la otra. Entonces, hay trucos de en vez de poner una regla para evito esto, otra regla para evito esto, otro, otra regla con esto y poner al final 50 reglas. Hay formas, yo lo he visto hablándolo un día con un genio de Google, le dijo, oye, yo he mirado la documentación y esto se puede hacer mejor, ¿no? Y tú puedes concatenar reglas dentro de otras reglas y entonces dentro de una política puedes concatenar un montón de reglas y entonces solamente pagas por una política con una regla y esa regla tiene un montón de IPs, digamos, tiene un montón de condicionantes que te permite eso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué eso? Porque funcionan a base de reglas y políticas y ¿cómo te facturan esto? Pues te facturan por política cinco pavos al mes y por regla que tenga cada una de esas políticas, pues un pavo al mes. Entonces tú puedes hacerte con siete euros, te puedes apuntar una buena regla, ¿vale? Me digo, es que claro, tienes que tirarte tu rato pensándolo. Y luego la forma que te facturan es por cada millón de solicitudes que entran te cobras 75 centímetros. Es una solución un poco cara, ¿vale? Por cierto, siempre he dicho, el tráfico entrante siempre es free, ¿no? Y el de salida es el que te cobran. Pues cuando tú pones un balanceador de carga, no. Cuando tú pones un balanceador de carga, te cobran no por los megas que entren, sino que te cargan por el número de peticiones. De peticiones que hace de broker el balanceador. Es poca pasta, ¿vale? Es poca pasta, pero hay que tener en cuenta que sí que tiene un coste el balanceador de carga, que es el número de peticiones que pasan a través de él. A la que se le suma, si tú le metes el Cloud Armor, se le suma el Firewall. Si tú le metes una CDN, se le suma la CDN. Los complementos, ¿vale? Es como los videojuegos que ahora sacan. Sacan el videojuego base y luego todos los DLCs para irte clavando progresivamente más dinero.